Comedias cautelares que hubo Benjamín Montero Fernández luego de la audiencia de formalización realizada la mañana de este martes en el juzgado de garantía de Quintero por el accidente que terminó con la vida de Roberto Timerman y dejó con lesiones a Julián Novoa. Benjamín Montero arriesga una pena que va de los tres años a cinco años. Conforme como se ha desarrollado la investigación, la colaboración que hemos dado en este proceso y el proceso se ha ido desarrollando en los términos y en los plazos que convenimos en su momento con el Ministerio Público, también con la querellante que también ha tenido una participación activa en este proceso. ¿Va a haber algún abreviado según solicitó el... Se está explorando la posibilidad, estamos trabajando en aquello, se solicitó una fecha, eso no dice que vaya a haber uno, pero al parecer las partes tienen la intención en aquello y mi cliente también. ¿Cómo se dieron los hechos esa noche tan trágica? La verdad que ya los hechos han estado más o menos claros, el fiscal lo sabe, están en la investigación sobre los hechos, yo no me voy a referir hasta que esta causa termine. Pero su defendido insiste en que no supo, que golpeó, que... Así es, como lo oyeron en la formalización, en la formalización no hay ninguna intencionalidad, esto es un terrible accidente donde mi representado tuvo participación, como lo ha reconocido, como lo declaró. Lo que nosotros queremos es que en este caso se juzgue al señor Benjamín Montero conforme a la ley, conforme a todos los antecedentes y conforme a toda la información que pueda estar disponible, de tal manera que no se cometan errores. Eso es lo que nosotros buscamos. Estamos en presencia de un delito cuyo marco penal permite la aplicación de un procedimiento abreviado, considerando que el imputado ha reconocido su participación en los hechos, en los términos que se explicó en la audiencia, está la posición de un procedimiento abreviado y los intervinientes entonces pedimos una audiencia para el objeto de explorar esa posibilidad, no es que esté acordado en ningún caso, sino que para explorarla considerando esta circunstancia. ¿A qué pena se expone si ese abreviado se acepta? ¿Con qué quedaría Montero? En principio el marco penal, ¿no es cierto?, para el delito por el cual se lo ha formalizado, va de tres años y un día a cinco años. Eso puede variar según la atenuante. Exacto, puede bajar.